En la colonia Santa María 2 de Santa Rosa de Lima, personal de investigaciones de la subdelegación de la Unión procedieron a la captura de Pedro Antonio Joya Hernández, de 27 años de edad. A las 12 del mediodía, en colonia Santa María 2 de la ciudad de Santa Rosa de Lima, personal de la sección de investigaciones de aquí de la delegación de la Unión proceden a la detención de los individuos Pedro Antonio Joya Hernández, alias Liros Schleifer, de 27 años de edad, corredor de la zona de La Clica, Pinos Locos Salvatruchas, de la estructura MS. A quien se le distribuye la comisión de los delitos de privación de libertad en permiso de un adolescente y tenencia, portación o conducción ilegal e irresponsable de arma de juego, habiéndole decomisado una pistola calibre 9 milímetros, marca Smithing Hueso. En dicho procedimiento fue detenido José Efraín Melgar Delgado, de 24 años de edad. En el mismo procedimiento es detenido José Efraín Melgar Delgado, alias El Patudo, de 24 años de edad, homo y de La Clica, Pinos Locos Salvatruchas, de la estructura de la MS. Fue el delito de detenencia, portación o conducción ilegal e irresponsable de arma de juego, habiéndole incautado una pistola calibre 45 milímetros. Según el reporte de las autoridades, Pedro Antonio Joya tenía varias órdenes de captura. Ahora mismo, a las 17 horas, es intimado judicialmente el individuo Pedro Antonio Joya Hernández, alias El Hilo Sliper, por los delitos de extorsión agravada, tráfico ilícito, homicidio agravado y organizaciones terroristas. La intimación se da por ser el reclamado por los diferentes tribunales, Tribunal de Especializado de Instrucción de San Miguel y un juzgado de Santa Rosa de Lima, en el cual le atribuyen los delitos que ya le mencionó. Las autoridades informaron que los detenidos deberán responder ante los tribunales correspondientes sobre estas acusaciones. Con edición de Carlos Cruz, informó para Noticiero El Zamorano, Moisés Paniagua. ¡Gracias!